Entrada, tiene las bases llenas. Roletazo que se va a registrarse, te anotó de tercera, viene también el de segunda, está anotando, va para tercera el corredor de primera, llegó, va para segunda y llegó también Abelino. Dos carreras más el juego, ahora seis por una, ganando lo gigante. Batazo por primera, da un salto el inicialista, pisa hacia el lado, viene para la goma, el tiro, viene el corredor, se barre, safe en la goma. Se descuidó el primer avance, tiró incómodo, fuera de balance y anota la número siete de los gigantes corridos agresivos de José Sirín. Galón por galón, más poder, más ganancia, con Texaco es avanzado aditivo teclón, superior tecnología al servicio de tu carro y de tu bolsillo. Texaco con teclón, superior en rendimiento.